Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a otro entrenamiento en Modem Fitness Club, el lugar para entrenar en la zona sur. Hoy vamos a hacer un entrenamiento cardio, vamos a estar trabajando cardio y abdominales. Vamos a hacer tres ejercicios de cardio bien completos que nos suban bien las pulsaciones y vamos a seguir con tres ejercicios abdominales. 45 segundos de trabajo por 15 pausas nada más, son seis ejercicios y saltamos a otro bloque de seis ejercicios diferentes, es decir, vamos a hacer tres cardio, tres abs, tres cardio, tres abs, así hasta que completemos todo el entrenamiento. No necesitas material, solamente tu mat o colchoneta si trabajas con ellos, y si no, una mantita en el suelo y lo resolvemos. Espero que lo disfrutes, si esto te está gustando, dejame un like. Te dejo abajo la página de Modem, que son mis amigos, y acá es donde me reciben para venir a entrenar. Y te veo en el entrenamiento, dale, vamos. Muy bien, como te dije, vamos a arrancar con un gesto cardio durante 45 segundos. Vamos a ir a un lado y al otro y levantamos una rodilla. Mirá, dos desplazamientos, rodilla arriba, dos desplazamientos y arriba. Vamos a empezar a movernos con este gesto fácil. Vamos a incluir algunos hoy más complicados, creo que hasta yo me trabé haciendo este. Este no, el primero fue fácil, pero lo vamos a ir complicando. Ya cuando tengamos todo nuestro cuerpo dispuesto, nuestra mente bien abierta, bien entradita en calor, vamos a arrancar con movimientos un poco más difíciles. Por lo pronto, un lado y al otro, desplazate, dale, con energía. Son 45 segundos, lo tenés que poner todo de vos, dale. Eso, 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 dale. Va mermando la velocidad, no aflojes. Alto. Mirá, te pongo la versión sin impacto, vas a hacer solamente un skate lunge sin salto. El resto, los que están en condiciones, van a saltar conmigo de un lado al otro. Un buen paso lateral largo. La pierna opuesta queda en el aire y voy para el otro lado. Salto, dale. No llego ni a apoyar el pie de atrás. Apenas toca, sale de vuelta, dale. A un lado y al otro. Frená el movimiento con la zona media del cuerpo, con los oblicuos, dale. Vamos a hacer un cardio de resistencia hoy. Vas a notar que no levanta tanto las pulsaciones como en un HIIT, porque lo vamos a estirar un rato más. Entonces, por lo general, los HIIT piden una intensidad un poco más alta en un tiempo más corto de trabajo general. Es decir, por lo general son de 20 minutos, 30 como mucho. Pero como hoy, vamos a combinarlo con abdominales, un poquito más de trabajo de fuerza, el cardio va a ser más leve. Y te voy poniendo también las variantes sin impacto para que veas. Como esta, te vas a hacer medio barpi, pero apoyando los pies. Un desplazamiento para el costado, medio barpi, pasito, pasito, pasito. Medio barpi. El resto lo hacemos saltando, dale. Ya sabés cómo es. Un, dos, tres. Mirá, split chiquitito, abajo y arriba. Dale. Un, dos, tres, split chiquitito. Eso, dale. Vamos, vamos, vamos. Acuérdate que son tres ejercicios y vamos a pasar abdominales. Todavía no sabemos qué vas a preferir. Y hacer la parte cardio o hacer la parte abdominal. Cada uno tiene su preferencia, viste cómo es esto. Dale, dale. Eso es, vamos bien, dale. Abajo, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Dale, saltamos al otro. No hay ningún problema si viste tres pasos para el lado y cuatro para el otro. El asunto es que llegues a la otra esquina de la colchoneta y hagas un medio barpi. Dale. Eso es. Prenamos 15 segundos. Ahora vamos a pasar, sí, a los abdominales. Vamos a ir contemplando todos los músculos del grupo abdominal. Vamos a empezar siempre, me gusta empezar por los inferiores, el último tramo del recto abdominal. Vamos a subir y bajar piernas. Solo eso. Si querés, dejás los hombros despedados del suelo. Si te sentís incómoda con esta posición, apoyás la cabeza. Si sigue habiendo molestias en este ejercicio, poné las manos abajo de la cola y armá una cunita para que la espalda quede completamente pegada en el suelo. Si vos ya tenés una fuerza abdominal un poco más trabajada, podés mantener esta posición para que la parte del recto abdominal superior también trabaje. Cuando despegamos los hombros del suelo, lo que estás trabajando es el recto en la parte alta y en la subida y bajada de piernas, la parte baja. Descansamos, vamos a pasar al que sigue, donde también hacemos un poquito de hincapié en la parte inferior. Aflojo, aflojo, tomo aire para que le siga. Eso es. Vamos. Ahora levantamos la cola. Las piernas no bajan, se quedan apenitas en la vertical. Descansa la cola y vuelve a subir. Lo que tenés que buscar es empujar la cadera al techo. Los talones al cielo. No busques que las puntas de los pies vayan a tu cabeza, sino arriba, al techo. Bien alto, dale. Eso es, vas bárbaro. Seguimos. Fuerza, fuerza. Son 45 segundos, pasan súper rápido. Yo sé que sí. Un par de repeticiones más, dale. Ya lo tenés. Arriba. Alto. Vamos a hacer una más antes de pasar de nuevo a la parte cardio. Dale. Mirá lo que hacemos ahora. Vamos a hacer una bicicleta. Quiero que despegues los hombros del suelo. Concéntrate en despegar hombros y, si es posible, escápulas. No hagas la fuerza con el cuello. El cuello se tiene que quedar en línea con tu tronco. Mientras llevas codo a rodilla opuesta. Si esto es muy pesado, apoyás un pie alternadamente en el suelo. Es decir, no te quedás todo el tiempo en el aire, sino que... Primero un pie, perdón, me trabé. Después del otro, vas apoyando en el suelo. Si haces un alternado con apoyo de una extremidad en el piso. Si no, nos quedamos acá arriba. Dale, vos podés. Exigite un poquito más. Eso es. Dale. Con fuerza. Aflojo. Vamos a ir al cardio de nuevo. Mirá. Te propongo esto sin impacto. Es abrir, cerrar, toco el piso y subo. Sin saltar. Y si no, todo lo mismo, pero saltando. ¿Sí? Vaya, vas a ver. Eso es como un jumping jack. Toco el suelo y salto. Jumping jack. Toco el suelo y salto. Dale. Ay, te la compliqué. ¿Había necesidad? ¿Había necesidad de hacerlo tan complicado? Y sí, para entretenerte un poquito. Dale, dale, dale. Porque el asunto es que te muevas, que esté todo el cuerpo moviéndose, quemando calorías, trabajando, coordinando. Es muy importante trabajar con la coordinación. Dale, Ceci. No pasa nada si te perdés. Pero como te dije, es muy importante para tu cabeza también trabajar con la coordinación del cuerpo. No solo para los gestos deportivos, sino para cualquier gesto cotidiano que vos hagas en tu día. La coordinación es vital. Para que no se te caigan cosas de las manos, para que tengas un paso más grácil, una manera de moverte más armónica. Es muy importante trabajar con la coordinación. Pero hasta el fin, 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 hasta que estemos muy viejitos, hay que seguir estimulando la coordinación. Bien, mirá, solamente un trotecito. Si podés, levantás un poquito más los pies. Si sentís que esta marcha, este trotecito es mucho, tiene mucho impacto para vos y recién estás empezando, haces solamente una marcha. Levantás una rodilla y la otra. Si no, conmigo, dale. Eso, vamos, vamos, vamos. La verdad es que extraño correr. Hace rato que no salgo a hacer un buen trote largo y continuo, tengo que confesarles que la última vez que salí a correr me caí, porque salí a correr muy cansada y quise igual salir, así de tozuda que soy, y me tropecé, me hice un agujero en la rodilla terrible y esa fue mi, creo, mi despedida. Alto, mi despedida del trote. Pero ya tengo ganas de volver a las pistas en cualquier momento. Me voy a sentar y a girar. Este es con o sin impacto. Mirá, sencillito. Si no querés saltar, solamente vas a girar a un lado y al otro en una sentadilla, ¿sí? El resto hace un jumping jack junto. Abro y giro para pegar. Si no, sencillamente sentadilla y giro, sentadilla y giro, ¿sí? Dale, va. Vamos, vamos, vamos. Con este coordinamos también. Abajo, giro. Eso. Eso es, dale. Con continuidad. Ya lo tenés. Ya lo entendiste, ya lo coordinaste. Eso. Muy bien, dale. Sigo, sigo, sigo. Sigo. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Extendiendo brazos atrás de la cabeza y tratando de tocar las manos por atrás de la cola. Si esto te molesta, te molesta el cuello, apoyás la cabeza y volvés a salir. Si sigue molestando, sencillamente ponés las manos atrás de la nuca y haces un crunch convencional, ¿sí? Un abdominal de los viejos y queridos, cortitos, con las piernas arriba. O sea, si no, si podés ir por más, seguime, dale. Así no lo oscuro en la mañana. Si alguien te pregunta no pasa nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos juego. Vamos a usar dos más. Dale, bésame. Ven y atrápame. Subimos, cambiamos la pierna. Subimos, cambiamos la pierna. Tenés permiso de apretar esa pierna contra el pecho cada vez que subís. Si es muy duro, apoyás los dos pies en el suelo y vas subiendo alternadamente las piernas. Si no, las dos en el aire. Dale. Vamos por un poco más. Dale, dale, dale. Vamos a pedirle a esa zona media que trabaje. Le estamos pidiendo también a la parte de aductores que se mantenga firme para mantener las piernas juntas. Aductores y zona abdominal muchas veces trabajan en sincronía y es muy importante coordinarlos juntos. Eso ya lo charlamos en uno de los videos de abdominales en 7 minutos, 10 minutos. Suelo hacer hincapié en la parte de los aductores también. Dale, dale, dale. Alto. Ese fue duro. Vamos con uno más. Agrupo y extiendo. De nuevo, si son muy duros para vos, si sentís que se despega mucho la zona lumbar, apoyo todo en el suelo y me hago una bolita. Apoyo pies y manos en el suelo y me hago una bolita. Si no, si ya estás en un nivel un poquitito más alto, todo queda en el aire. Las manos y los pies. Pero trata de hacer fuerza en el ombligo para empujar contra el suelo. La zona lumbar tiene que quedar lo más pegada al suelo posible. No tiene que doler, no tiene que molestar. Es el abdomen apretando constantemente. Dale, dale. Un poco más. Eso, dale. Muy bien, vamos a pasar a un cardio. Esto es sin impacto, solamente rodilla a codo. El resto vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo saltando. ¿Sí? Muy sencillo, no te preocupes. Acá sí, mete toda tu impronta, toda tu energía. Dale, dale el codo a la rodilla. Va, 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 va. Lo vas a sentir con fuerza, con ganas. Dale. Eso. Vamos, vamos. Arriba. Eso es. Vamos, 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 vamos. Uy, al otro lado. No pasa nada. Había que cambiar en la mitad. No te preocupes, lo vamos a compensar porque este lo vamos a volver a hacer. Y sí, pasan estas cosas. Cuando uno se emociona con el movimiento y no mira el reloj. Alto, frenate. Vamos a hacer un ejercicio más. Abro, abro. Cierro, cierro. Para las que están sin impacto. El resto vamos a hacer un jumping jack adelante, un jumping jack arriba. ¿Sí? Brazos arriba, brazos adelante. Si no querés saltar, abrís y cerrás piernas y moves los brazos como te salga. El asunto es que los muevas. Mirá. Abro y arriba. Uno arriba, uno adelante. Perdón, parece el juego de un costado al otro, al centro y adentro. No, 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 no. En este canal no tomamos alcohol. Así que los juegos que tengan relación con la bebida los dejamos en casa. Dale, dale, dale. Adelante, arriba. Adelante, arriba. Vamos. Eso es. El asunto es que no dejes de moverte. Si hay algún gesto que no te sale, inventá el pasito que te salga, pero movete durante estos 45 segundos. Muy bien. Vamos a ir a la otra pierna. Y te prometo que en la mitad del tiempo te cambio para el otro lado, así las trabajamos bien parejitas. ¿Está bien? Voy a empezar para el otro lado, así compensamos un poquito. ¿Listo? Del coba a la rodilla, eh, con ganas. Va, dale. Eso, eso. Está trabajando tu parte abdominal para llevar esa rodilla arriba, para hacer ese crunch, esa apretadita del centro del cuerpo. Y obviamente te tienen que subir las pulsaciones. Estoy segura que sí. Dale, dale, dale. Al otro lado. Eso, dale. Qué bueno que se despertó la profe, porque si no quedábamos siempre con la misma pierna. Dale, fuerza. Eso. Vamos, vamos, vamos. Vas muy bien, no aflojes, dale. Vamos, con todo. Matada. Paco, sí, sí. Muy bien. Vamos a volver a los abs. Esta vez vamos a trabajar un poco con las planchas. Me estuvieron preguntando qué pasa con el dolor de muñecas en las planchas. Si no sos habitué de las planchas o recién estás empezando, es normal que moleste las muñecas. Vos pensá, mirá, primero te muestro el ejercicio que es un Black Widow. Es sencillo. Rodilla a codo, lento. Tratá de apretar bien la pierna cerca del codo. Y mantén el tronco derecho. Lo único que se va a mover es tu pierna alternadamente. Los dolores en las muñecas son normales. Vos pensá que este tipo de carga a las muñecas no se las damos nunca. Es una posición atípica. Entonces, al principio, hasta que la muñeca se acostumbra a ese peso con este apoyo de manos, hay pequeñas molestias. Pero no te asustes, son normales. Lo que tenés que hacer es cuando sentís que te duele mucho, descansás cinco segunditos y volvés a la posición. Con el tiempo, te prometo, te aseguro que esto te va a parecer una pavada. Lo que menos vas a pensar es en el apoyo de las muñecas. Vas a sentir como el abdominal quema. Pero es normal. Quedate tranquilo. Es una pregunta que es bastante recurrente. Si igual es demasiado doloroso o molesto para vos, vas a una plancha sobre los codos. Una plancha baja. Pero yo trato con mis alumnos de que progresivamente se vayan acostumbrando a este apoyo también. Cruzamos. Mirá, para un lado y para el otro. Lo que tiene que pasar acá es que toda la pierna pase lenta por abajo del tronco. Sentí como los oblicuos te ayudan a traer el muslo cerca del ombligo. Y pasar para el otro lado. Fuerza. Eso es. Si no sale, apoyás los codos y llevas la rodilla al lado opuesto. Dale. Vas muy bien. Dale, dale. Trabajamos el core en otro sentido. Todas las planchas trabajan un poco más el transverso del abdomen. Que es un músculo un poco más profundo de la pared abdominal. Y me gusta combinarlo con algún que otro musculito más. En este caso fueron los oblicuos. Nos queda una plancha. No se terminó. Quedate ahí. Seguimos juntos. Dale. Vas muy, muy bien. Toma agua. Hidratate siempre. Salimos. Con una más. Toca un pie opuesto. Trata de tocarte el tobillo opuesto. Es como un perro boca abajo de yoga. Rechaza bien con la mano que se queda quieta. Hacelo lento primero hasta que agarres el movimiento. Es de plancha a perro tocando el tobillo opuesto. Eso es. Bien. Vamos. Mucho trabajo abdominal. Mucho trabajo de todo el core. Como te dije. Oblicuos. Altos. Más. Transverso del abdomen. Empujando. Todos trabajando para vos. Dale. Fuerza. Fuerza. Vas muy bien. Alto. Vamos con otra tandita cardio. ¿Estás listo? Yo sé que sí. Ya te despeinaste. Hoy vienen mis pelos bastante controlados. No nos podemos quejar. Mirá. Medio barbie. Si no querés saltar apoyás una pierna, la otra te parás y nada más. El resto. Ni siquiera saltamos el final. Es plancha saltando y me paro. No lo vamos a llamar ni medio barbie porque medio barbie sería saltando al final. Me gusta más una plancha saltando. Dale. Hasta ahí. Vamos. Parate. Traba bien la cola. Al final del gesto. Sentí como el glúteo te ayuda a ponerte de pie. Involucra todo el cuerpo. Dale que es cortito. Bien fácil. Dale. Vas muy bien. Sigo, sigo, sigo. Un poquito más. Alto. Vamos a hacer unos cardios más. Tocamos el suelo. Saltamos en jack. Es una ranita a jumping jack. Ahí te muestro cómo lo puedes hacer diferente si querés. Inventa, como te dije, tus propios pasitos. El asunto es que mantengas la continuidad en el movimiento, que te estés moviendo constantemente. Dale. Eso. Vas muy bien. Vas muy bien. Bien. Seguimos saltando. Dale con toda. Estás trabajando por y para vos. Esta semana fue bien dura. Esta semana Woden Fitness, que es parte del programa Escuela de Magia de cuatro semanas de agosto. Nos estamos preparando, al menos en este lado del hemisferio, para despedir el invierno, recibir la primavera, donde ya empiezan las remeritas, donde ya empecemos a preocuparnos por nuestro cuerpo. Siempre pasa lo mismo. Es un clásico de todos los alumnos que empiezan calorcito y se desesperan, quieren hacer el doble de lo que venían haciendo. No, señores. Abajo y patada. Abajo y patada. Dale. No tiene impacto. Es bien sencillo. Buscá bajar la cola. Y como te decía, no vamos a permitir que el cuerpo se mueva solamente cuando asoman los primeros calorcitos. Queremos un cuerpo moviéndose todo el año, todo el año cuidando tu salud, cuidando tus articulaciones, músculos, huesos, tus posturas, tu tono, tu fuerza. Lo estético viene de la mano de todo eso. Te aseguro que cuando te sentís bien, el espejo te devuelve lo mejor de lo mejor. Pero para sentirte bien tenés que prestarle atención todo el año al entrenamiento y a la alimentación, así como a tu descanso. Creo que ya lo sabés, pero por las dudas siempre te lo vuelvo a subrayar. Vamos a hacer abdominales. Dale, una tanda más. Nos queda súper poco. Vamos, vamos. Mirá, plantas juntas. Vamos a hacer planta con planta del pie. Subimos y bajamos, se quedan ahí en un sit-up. Granita. Dale, arriba. Muy bien. Dale. Eso. Va. Subo y bajo. Dale. Bien. Fuerza. Si por una cuestión articular esto no está saliendo, flexionás las piernas como en un abdominal común. Tratás de subir ahí y si no, las estirás y usás todo el impulso. En el sit-up trabaja prácticamente todo el recto del abdomen. Con las piernas en esta posición, como te dije, buscamos participación de las últimas inserciones del recto abdominal, en la pelvis y aductores. ¿Te maríe? ¿Te hice bola? ¿No? Trato de explicarte. No importa. Un día vamos a hacer una gráfica en un pizarrón y te voy a mostrar gesto por gesto que estás trabajando así, te concentrás bien en lo que estás haciendo. Rotamos. Cambia la pierna, roto para el otro lado. Mirá, cambia la rodilla, roto al lado opuesto. Es un sit-up con rotación. Una buena coordinación para este gesto. Oblicuos, recto. Todo trabajando para nosotros. Dale, fuerza. Vamos, vamos, que ya lo tenemos. Eso es. Seguimos un poquito más. Dale, 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 dale. Arriba. No aflojes. Eso. Un poquito más. Seguimos. Seguimos. Ya lo tenés con vos. Alto. Y no. Yo tengo una sorpresita. Dice que siempre aparece algo con el final que si me lo tenías guardado bajo la mano. Un ejercicio más. El último. Mirá. Extiendo. Toco las puntas. Extiendo. Toco puntas. Es una bisagrita. Arriba. Eso. Si podés, sostén los pies en el aire. Si no, si ya estás tan liquidado como estoy yo, que verás que estoy liquidada. Tocás los pies sobre el suelo, da tu mayor esfuerzo, adaptalo al nivel que vos tengas, adaptalo al día que vos tengas. Como verás, ya este día estaba matada, porque sabés que todos estos entrenamientos te los estuve grabando previos a mi operación, que ya te voy a estar contando en breve. Si no lo viste en Instagram, date una vuelta por ahí y vas a entender de qué te estoy hablando. Pero quise dejarles todo el desafío de agosto grabado para que no paren. ¡Excelente trabajo! Le dimos esos abdominales para que tengan, así que vamos a estirarlos un poquito. Pélvis al suelo. Voy a despegar el mentón. No fuerces la zona lumbar. Si querés levantar el mentón al cielo, para abrir bien la pared abdominal. De esa vez, quedate. Muy, muy bien. Despacito bajamos. Vamos a redondear un poquito la espalda. Que también estuvo presente en todo el trabajo. Acordate que somos un conjunto. Tenemos que trabajar un músculo y su músculo opuesto siempre para que la fuerza en nuestro cuerpo esté bien repartida, bien pareja. Despacito. Vamos a ir al suelo otra vez. Vamos a apoyar los puños adelante. Y con la cadera fija al suelo, hacemos una rotación. Abrimos bien la parte pectoral. Vamos hacia el otro lado. Me gusta mucho este ejercicio porque mejora la movilidad en la cintura escapular, en la parte alta del tronco. Y eso hace que tengamos menos problemas de dolores de cintura, dolores cervicales. Ya vamos a estar charlando en breve de eso también. Un pie adelante. Nos acomodamos para estirar cuádriceps. Si esto te molesta, lo haces parado. Llegás el talón a la cola y empujás ese talón para estirar bien los cuádriceps. Si no, quedate en esta posición. Extendés la pierna de adelante. Llegamos el tronco al frente. Abrimos bien la parte posterior de la pierna. Isquio, gemelo, puntita del pie hacia arriba, mirando al cielo. Eso es. Vale, que ya lo terminamos. Muy importante la elongación porque mañana hay que seguir entrenando. Otra vez el cuádrice opuesto. Recuerda que estamos dentro del desafío Escuela de Magia. Este es el entrenamiento completo mensual del mes de agosto. Obviamente lo podés hacer en cualquier momento. Si recién te estás enganchando y no es agosto, podés empezar desde el día uno. Acoplarlo a otros entrenamientos que ya estés haciendo. En la lista, en la playlist. En mis playlists tenés todos los programas de entrenamiento diferentes, completos para elegir. Pero si estás acá, si ya sos parte de esta comunidad, si ya sabés del que te estoy hablando. Escuela de Magia termina en agosto y en breve se viene algo nuevo otra vez. Arriba, despacito. Nos estiramos a un lado, abrimos bien la caja tóraxica de costado. Eso. Miramos al cielo. Eso es, despacito. Vamos a ir al otro lado. Vas muy bien. Eso es, aflojó. Muy, muy bien. Te veo en el próximo entreno. Gracias por ver el video